Hola Alejo, gracias, buenas noches para todos, es un gusto y un placer acompañarlos por segunda vez, ayer me tocó acompañarlos como presentador de ponencia, hoy estoy en un papel un poco más tranquilo que es moderando la segunda sesión que va a estar igual o mejor de la que pudieron vivir ayer los que nos acompañaron y hoy va a ser un complemento perfecto de lo que vimos ayer, esto va todo unido uno con una cosa con la otra, hoy tenemos a 12 personas que trabajan en cuidado intensivo, expertas en el tema, la doctora Catalina Gallego y la doctora María Cristina Florian, vamos a hablar de manejo de falla cardíaca avanzada y vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser muy interesante con una modalidad diferente que son aspectos bioéticos de la falla cardíaca terminal, que es un tema que nosotros como intensivistas vemos muy frecuente en nuestras usos cuando trabajamos en unidades que sirven o que apoyan servicios de cardiología invasiva y esto va a ser muy interesante porque va a ser una modalidad diferente en el sentido que va a ser un conversatorio donde vamos a unir varios y diferentes aspectos de la parte bioética, entonces sin más preámbulos entremos en materia, los voy a dejar a continuación con la doctora Catalina Gallego, la doctora Catalina Gallego es internista cardióloga, tiene un magíster en cuidado crítico cardiovascular y trabaja en la UCI de la clínica Cardo Vida acá en Medellín, doctora Catalina bienvenida y el escenario y las personas son todas suyas. Hola doctor Juan, muchas gracias y buenas noches, me confirma que está viendo mi pantalla sin novedades, la vemos bien doctora y la escuchamos. Mil gracias, de antemano muchísimas gracias a la AMSI y al Comité Cardiocrítico por esta invitación, para mí como cardióloga es un orgullo enorme poder hacer reuniones de este tipo interdisciplinario y no solo porque es lo que hago todos los días con mi grupo de trabajo acá en Medellín, sino porque estoy convencida que temas como estos que resultan tan complejos en el abordaje clínico pueden resolucionarse y trabajarse mejor desde lo multidisciplinario, entonces de verdad que para mí es un honor compartir con ustedes estos 30 minutos, esta es mi declaración de conflictos de interés y realmente hoy quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona y es de la insuficiencia cardíaca avanzada, yo quiero que miren sus pantallas en este momento, aquí imagínense tener 40 pacientes con insuficiencia cardíaca en el diagnóstico o etiológico que ustedes quieran, isquémica, no isquémica, dilatada, piensen en esos 40 pacientes y miren cómo van desapareciendo de la pantalla en este momento cuatro de ellos, estamos hablando de un 10%, ese 10% fallecen en el transcurrir de la evolución de insuficiencia cardíaca por insuficiencia cardíaca avanzada, así que conocer en todos los ámbitos en qué consiste identificar y manejar un paciente con falla avanzada creo yo que tiene gran relevancia por la carga que significa desde el punto de vista de mortalidad, es decir que si somos 52 millones de colombianos ahorita y más o menos el cálculo que nosotros conocemos de un adulto con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida es más o menos del 1 al 2% de la población, estamos diciendo que nosotros tenemos en Colombia más de un millón de pacientes con insuficiencia cardíaca pero además habrán 100 mil pacientes por ahí andando que van a desarrollar insuficiencia cardíaca avanzada y a medida que hagamos muchas más cosas en choque cardiogénico, ayer hablábamos incluso de cómo han ido cambiando las cosas en soporte mecánico circulatorio, un infarto agudo de miocardio por ejemplo, vamos a tener muchas más personas que van a sobrevivir para tener insuficiencia cardíaca avanzada, así que hablar de este tema tiene relevancia en números pero también en varias cosas importantes como es la carga de morbilidad y mortalidad que tiene la enfermedad. Seguramente para ustedes, los cardiólogos y aquellos que están en contacto con falla cardíaca conocerán esta que es la clásica imagen de cómo es la historia natural de tener insuficiencia cardíaca, todos conocemos que iniciamos con un debut en el tiempo, con el evento que conozcamos, bien sea un evento coronario agudo, insuficiencia cardíaca valvular, el origen que ustedes quieran, una estabilización inicial con algunas exacerbaciones, nuestros pacientes pueden morir en cualquier momento, que es esta línea apunteada que ven en la mitad de la pantalla, que es muerte súbita, no hay que olvidar que la gente en insuficiencia cardíaca también se puede morir súbitamente, pero hoy les voy a hablar de lo que está a la derecha de la pantalla de ustedes que es tener insuficiencia cardíaca avanzada, es progresar a daño de bomba de tal manera que este paciente está continuamente hospitalizado y finalmente puede fallecer en ese continuo, entonces reconocer el momento en el cual uno rotuna a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada tiene importancia para todos los que en algún momento estamos en contacto con ese paciente. Y yo les traigo acá los números para el 2019 de los americanos, seguramente nosotros estamos en deuda y desde la Sociedad Colombiana de Cardiología hemos trabajado en registros, hay uno que se llama el RECOLFACA, que quizás es uno de los mejores registros latinoamericanos en insuficiencia cardíaca, pero tenemos deudas para conocer cómo es el comportamiento de nuestros pacientes en choque cardiogénico, post-choque cardiogénico y en insuficiencia cardíaca avanzada, por eso les traigo datos de los americanos, donde para el 2019 más o menos 3.000 pacientes de ellos quedaron en un LVAD, o sea en una asistencia ventricular de largo término, 3.000 pacientes estaban trasplantados para ese mismo año y 3.500 quedaron en lista de espera. Fíjense este grueso de cómo se comporta la insuficiencia cardíaca avanzada y los determinantes que van a llevar al manejo que podemos ofrecerle y ahí que el número es muy importante y también seguramente para nosotros entender esos números van a permitir que desde una hospitalización, por ejemplo en una unidad de cuidados intensivos, podamos reconocer quién ya no es solamente una falla cardíaca agudamente descompensada o un choque cardiogénico, como lo mencionaba el doctor Juan Lins ayer, sino que estamos ante un paciente que podría tener esas dos entidades, pero dentro del contexto de insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Y por qué hay que identificarla? Porque hay que saber quién es avanzado por estas gráficas que les muestro a continuación. Es porque si usted no le ofrece manejo definitivo a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada a 12 o incluso 24 meses, la supervivencia es muy baja, es por debajo del 1%. Estos son los pacientes que fallecen por falla cardíaca. Y fíjense a la derecha de ustedes, y es que si los europeos tienen estos problemas tan grandes de la cantidad tan baja de pacientes que alcanzan a ser referenciados, por ejemplo, para trasplante o para soporte mecánico de largo plazo, quiere decir que nosotros también tenemos grandes problemas en identificar al avanzado y en referirlo a un grupo que le pueda ofrecer terapias de manejo avanzado. Y esto me parece muy importante y esto se va a concatenar perfectamente con la charla que hay a continuación y es de los aspectos bioéticos, pero es porque hay que reconocer que tener falla de insuficiencia cardíaca avanzada tiene un efecto devastador sobre la calidad de vida de los pacientes. Son continuas hospitalizaciones con síntomas no controlados, con deterioro creciente en la funcionalidad del paciente, con altísima mortalidad como se los acabo de mostrar en la gráfica anterior, pero además con unos problemas grandísimos, estos pacientes están altamente desinformados de que pueden fallecer de insuficiencia cardíaca, tienen muy pocas oportunidades comparadas con pacientes oncológicos al final de la vida de expresar sus preferencias o voluntades anticipadas y mucho menos accesibilidad a los programas de cuidados paliativos de un paciente que tenga cáncer. Así que este grupo de pacientes no solo atañe todo lo que nos corresponde a nosotros desde el cuidado crítico, sino de lo que significa para él y su familia tener insuficiencia cardíaca avanzada y estarse continuamente hospitalizando por la misma. Yo quiero mostrarles una publicación que a mí me parece muy importante y porque es un llamado de entrada y quizás es mi primer mensaje de la noche de hoy y es que si uno no optimiza o identifica en el momento correcto un paciente avanzado y lo refiere al grupo que le pueda dar soporte, se puede pasar un momento muy importante que es este de acá y que es la ventana de oportunidad de tratar estos pacientes. Es decir, uno no puede referir muy tempranamente un paciente a un programa de falla cardíaca avanzada porque seguramente todavía no tiene indicación de terapias específicas. Si no se está hospitalizando, si no tiene disfunción de órgano, quizás mantenerlo en su programa de falla o en su cuidador primario es lo correcto. Si uno llega muy tarde, que está a la derecha de la pantalla de ustedes, cuando ya tiene disfunción multiorgánica, cuando ya tiene malnutrición severa con carquexia cardíaca, entre otras, tampoco es tiempo ya probablemente de ofrecerle terapia. Y nosotros en nuestra experiencia en la clínica cardioid nos pasa muchísimo esto y es que nuestros pacientes llegan referidos tardíamente a los programas donde quizás ya no hay nada diferente de ofrecerles aparte del acompañamiento en cuidado paliativo. Así que esto que está en el centro es quizás uno de los mensajes más importantes de hoy y es que hay que aprender a identificar esa ventana de oro para un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada para ofrecerle las oportunidades que tiene de tratamiento. Y es que definir falla avanzada, fíjense que no es tan sencillo como todos creeríamos, no está ampliamente estandarizado. Este es un resumen de las diferentes propuestas que han hecho grandes sociedades del mundo en cuanto a tratar de que todos hablemos el mismo idioma y sepamos quién es avanzado. Seguramente todos vamos a coincidir en lo que está en el centro de estos conjuntos y es pacientes con síntomas severos y persistentes que ya hayan recibido terapia médica óptima, que se estén hospitalizando recurrentemente y que tengan compromiso severo funcional. Ahí es como en donde confluyen todas las definiciones. Seguramente hay muchas limitaciones en lo que hemos intentado hasta ahora definir como falla avanzada. Hasta hace muy poco se pensaba que si uno no tenía disfunción ventricular izquierda con febicraída no podía estar avanzado y eso es completamente falso. Todos hemos tenido que sufrir en las unidades de codos intensivos pacientes con falla derecha pura que no mejoran o pacientes preservados que están continuamente hospitalizándose por congestión refractaria. Es claro que tenemos que reflejar la optimización de las terapias antes de tener la decisión de que este paciente sí está avanzado y habrá que ofrecerle otro tipo de tratamientos. Y aquí hay una cosa muy importante que hemos logrado estandarizar en el mundo con respecto a definir un avanzado y es que no solamente estar hospitalizado en la UCI o en choque cardiogénico define un avanzado. El estar yendo a urgencias porque requerir más terapia diurética, por ejemplo, también puede identificar tempranamente un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces yo les traigo acá, les propongo, nosotros tenemos una publicación desde la Sociedad Colombiana de Cardiomigina en el 2017 de falla avanzada que se parece mucho o se extrapola a esto que es quizás el consenso actualmente más utilizado por los grupos de insuficiencia cardíaca que es el de los europeos en cabeza de la doctora McDonald donde ellos proponen estos cuatro puntos que quiero que sea el segundo mensaje de la noche de hoy de quién se define como un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Se define aquel paciente que está persistentemente en hija 3 o 4 que tiene fracción de eyección reducida, sí, pero también podría ser una falla aislada del ventrículo derecho sola o una valvulopatía, por ejemplo, congénita no corregible o no quirúrgica, una valvular que tiene en tercer lugar episodios constantes de congestión que requieren dosis altas de diurética o que han requerido ya un ingreso, un solo ingreso a una unidad con requerimiento de vaso activos tipo inotrópicos y que tengan deterioro objetivo de la capacidad funcional, bien sea medido en un test de caminata de 6 minutos o en una prueba cardioculmonar por debajo de 12 a 14 mililitros por kilo minuto. Esos son los cuatro determinantes de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. En esta definición han salido como condicionantes tener disfunción de órgano, pero eso no es excluyente, seguramente muchos de esos pacientes ya tengan o un síndrome de cardio renal o compromiso hepático, caquexia cardíaca o hipertensión pulmonar del grupo 2 y eso ayuda a identificar al paciente avanzado. Y esta mnemotecnia se las traigo porque es el otro mensaje de cómo identificar pacientes tempranamente avanzados. Cualquier paciente que cumpla con esto, que lo hemos denominado el I Need Health y es requerimiento por lo menos de una vez de inotrópicos, Nija 3 o 4 persistentemente con péptidos elevados, disfunción de órgano, o sea, el cardio renal o el que tiene disfunción hepática, fracciones de eyección persistentemente por debajo de 20%, una sola descarga del desfibrilador. A nosotros nos pasa mucho que el paciente le descarga el CDI, el electrofisiólogo lo ve, le pone mi varona y lo despacha. Ese paciente lo que está demostrándonos es progresión de la enfermedad, así que esa debería ser una alarma para pensar que está avanzado. Hospitalizaciones, por lo menos una en dos meses, y ahorita se los mostré, muchos creerán que esto es un umbral muy bajo para pensar que alguien está avanzado, pero si usted no tiene otra explicación de por qué se está hospitalizando su paciente con falla caríaca es porque está avanzado. Edema con dosis crecientes de diuréticos, bajas presiones arteriales, ayer en las dos charlas hablábamos del marcador sine qua non de choque cardiogénico y de la identificación y monitorización temprana, y esto va de la mano, el paciente que está hipotenso para nosotros es muy difícil de titular, no impide el establecer la terapia modificadora de falla caríaca, así que cualquiera de estas que les pongo en esta diapositiva son fundamentales para identificar un avanzado. Y una vez uno identifica el avanzado, se le abren un abanico de posibilidades enormes, esto daría para una charla completa de todo lo que uno puede empezar a hacer en un paciente que ya definió que es avanzado, pero yo les traje unos puntos muy importantes, cuando uno ya dice que alguien es avanzado, tiene que estar absolutamente seguro de que no hay una causa reversible o potencialmente reversible lo que le está pasando antes de rotularlo como avanzado. Seguramente aquí vendrán muchas terapias y opciones como empezar a ofrecer inotropía intermitente, pero será que ese paciente ya es un candidato a trasplante, a una asistencia ventricular de largo término y cómo integramos en todo esto el tratamiento paliativo, eso hace parte del enfoque. Les traigo es para que tengan el ojo abierto a la insuficiencia cardíaca avanzada y ya les mencioné el por qué, porque entre más nos demoremos en referirlo, menos posibilidades va a tener ese paciente. En lo segundo que tenemos que tener el ojo abierto es en identificar causas que pudiéramos tratar y sacar a ese paciente avanzado y seguramente todavía no tenerle que ofrecer terapias avanzadas, y acá nos pasa, a nosotros nos pasa muchísimo el paciente que se mete en una fibrilación atrial que tenía 15% de FEV y el poquito de patada auricular lo mantenía por fuera de hospitalizaciones. Entonces, identificar, por ejemplo, una fibrilación atrial de nuevo y tratar de mantener ese paciente en ritmo sinusal es fundamental antes de pensar que alguien está avanzado o si la causa, por ejemplo, de la falla es isquémica, habrá que preguntarse si el paciente nuevamente tiene isquema inducible y si es o no potencialmente candidato a tratar ese isquema inducible. Y muy importante, pues, otras comorbilidades, ferropeña, anemia. Así que hay que abrir el ojo, no solo a identificarlas, sino a mirar si hay causas o no reversibles. Y una vez uno establece esto y dice, no, este paciente sí está avanzado, no hay nada potencialmente reversible que yo le pueda ofrecer de tratamiento, se establecen los algoritmos como los que yo les voy a presentar a continuación de qué tipo de terapias vamos a utilizar. Y aquí es importante decir, se las pongo encima, es que recuerden que en Colombia, para este momento, por la legislación y por el Instituto Nacional de Salud, nuestro punto de corte para trasplante de corazón es 70 años. Entonces, yo sí creo que cuando en sus unidades de cuidados intensivos se enfrenten a un avanzado o en el piso de hospitalización, hay que preguntarse, de entrada, ¿este avanzado tiene o no algo reversible? ¿Qué edad tiene? Porque lamentablemente, este es un umbral que para nosotros es muy importante para seleccionar el tipo de terapias que vamos a ofrecer y dentro de ellas habrá que tener muy claro el panorama para aquellos mayores de 70 años considerando que no son candidatos a trasplante de corazón. Y después de ahí, se hará la discusión de según su clase funcional, su reversibilidad en la entidad, si es o no tributario o otro tipo de soportes, como en este caso, voy a hablarles un poquito sobre soporte ventricular del arco terno. El trasplante de corazón tengo que decirles esta noche que sigue siendo el tratamiento de elección para un paciente avanzado es lo que va a mejorar supervivencia y no solamente supervivencia sino con mejoría en calidad de vida y funcionalidad. A pesar del advenimiento actual y el uso cada vez más importante de terapia de soporte mecánico de largo plazo tipo ELVAT, esto no ha superado al trasplante de corazón. Siempre que uno va a ofrecerle a un paciente avanzado trasplante tendrá que haberse resuelto esas dos preguntas. Agotamos todas las oportunidades de tratamiento médico, dispositivo quirúrgico y esto es mejor que el pronóstico de la enfermedad. Así que nosotros siempre establecemos para el paciente según su clase funcional y escalas de riesgo específicas como el Heart Failure, Survival Score o el CRS score, qué paciente se beneficia por su riesgo de mortalidad en el siguiente año a ser trasplantado de corazón. Y este es uno de los algoritmos más ampliamente utilizados para nosotros cuando pensamos en falla cardíaca y trasplante y es una vez uno identifica a este paciente como avanzado, si las posibilidades lo permiten porque con frecuencia nos pasa que nosotros tenemos pacientes chocados en la UCI que no podemos llevar a una prueba cardiopulmonar y que seguramente no tienen una segunda oportunidad para salir de lo que les está pasando. Pero si el paciente lo permite es supremamente importante para nosotros valorar el consumo máximo de oxígeno para a partir de eso dependiendo de los puntos de corte que ven en la pantalla de ustedes menos de 10 de entrada hay que evaluar para trasplante más de 14 probablemente usted puede continuar terapia médica puede ajustarlo de acuerdo si el paciente viene o no recibiendo beta bloqueadores y de acuerdo a ese ajuste usted determinará si ese paciente es de tan alto riesgo que de entrada va a ofrecerle un protocolo de trasplante para el manejo definitivo de la insuficiencia cardíaca avanzada y les decía que utilizamos escalas de estratificación del riesgo porque aquí en el papel se ve como muy fácil decidir si tú estás avanzado tienes menos de 70 años estás candidato a trasplante no es tan sencillo y valorar el riesgo y la mortalidad que tiene ese paciente en el siguiente año es muy importante para seleccionar la terapia correcta para ellos y aquí les dejo para su conocimiento pues las escalas que más utilizamos y con las cuales estratificamos el riesgo estos son los centros de trasplante de Colombia activos me parece muy importante mencionárselos porque una vez uno identifica a su paciente y lo identifica como un potencial candidato a trasplante esa ventana que les puse en la diapositiva empieza como a correr el tiempo y si uno no se pone las pilas puede que no llegue al centro trasplantado más cercano nosotros estamos en Medellín en la clínica Cardiovit y probablemente lo vemos que fluye con facilidad y seguramente en muchas de las instituciones de Medellín también podemos referir a ese paciente a tiempo pero hay más centros trasplantadores no solamente en Antioquia sino en otras ciudades Bogotá por ejemplo tiene cuatro centros trasplantadores activos Bucaramanga uno Calidos y nosotros uno así que frente a eso es importante que uno reconozca cuál es el centro trasplantador que constituye su red como de apoyo para poder referir a ese paciente que uno está considerando que es candidato trasplante pero entonces usted dirá eso es lo único nos vamos a quedar hablando de falla avanzada y trasplante no hay otras opciones habrá que pensar cuando este tipo de paciente requiere algún tipo de soporte ventricular el cuándo es muy importante ayer hablamos un rato largo de los controversial que resulta el ECMO todavía para y el momento correcto de la selección del paciente que puede recibir un ECMO arterial en choque cardiogénico pero yo tengo que decirles que en falla avanzada también hay que tener muy claro quién es un candidato a un soporte ventricular no sólo de corta duración sino de largo término probablemente eso tiene la misma relación a identificar avanzado y identificar que se han agotado todas las otras opciones de tratamiento y probablemente si es un candidato a trasplante de entrada esto es muy importante porque definirá un soporte ventricular de largo término como terapia de destino ustedes ayer discutieron un rato el perfil de Intermax en la discusión para nosotros en falla carriaca avanzada es muy importante reconocer y hablar el mismo idioma con todos los grupos con el grupo de UCI y el grupo de cardio con respecto a en qué Intermax está mi paciente porque si yo tengo un paciente avanzado que no está en Intermax 7 o 6 ambulatorios sino que ya empieza a hospitalizarse o no lo hemos podido sacar de la unidad con mi rinoneo o también y vasopresores este paciente está ahí como en esos estadios en los que uno empieza a preocuparse y en donde rápidamente no solamente va a tener que pensar si su terapia de destino es un trasplante de corazón sino si va a requerir temporalmente estar soportado mecánicamente para poder llegar a esa terapia definitiva que estamos pensando así que yo sí creo que hablar de Intermax en paciente con falla carriaca avanzada en choque cardiogénico es fundamental porque nos permite a todos como identificar las opciones que vamos a ofrecerle el paciente y ustedes como especialistas en cuidado intensivo son expertos en este tema opciones de soporte mecánico circulatorio son muchas todas con unas ventajas o desventajas muchas de ellas no disponibles para nosotros en Colombia así que poder hablar hoy por ejemplo de Impela cuesta frente a un tema que se ha ido moviendo en el mundo como uno de los tipos de soporte mecánico más importantes sin embargo tengo que decirles que hay dos cosas que me parecen muy interesantes el doctor Juan ayer lo dijo será que hemos sepultado el balón de contrapulsación como intentamos en algún momento soportar la monitoría invasiva con catéter de altera pulmonar yo creo que no y en falla avanzada hay cosas muy interesantes no estamos hablando de soporte post infarto donde quizás quedó muy claro en la evidencia los resultados con respecto a balón de contrapulsación pero yo sí tengo que decirles que hay cada vez más cosas en falla avanzada en este grupo de pacientes donde quizás este soporte temporalmente pueda ser suficiente para un paciente que está ya enlistado a punto de ser enlistado para trasplante o incluso que va para un soporte mecánico de largo término esta publicación del Jack del 2020 nos dice tengan presente que uno puede incluso insertar su balón de contrapulsación este es un paciente de nosotros de la clínica hace un par de años que tiene la localización del balón de contrapulsación no por vía femoral sino por vía subtravia izquierda y esto le permitía como lo ven en la derecha de ustedes rehabilitarse mientras que llegó al trasplante así que opciones creo que es ocultar en falla avanzada aún el balón de contrapulsación y más con su disponibilidad y costo en Colombia no debería como no lo deberíamos de despreciar y el resto de terapias de soporte mecánico aquí entonces tendríamos que recurrir a la derecha al ecmoveno arterial ante la ausencia de Impela y de TAMDEN-CAR y ese tipo de soporte sí es muy importante tenerlo presente frente a si va a ser puente a una decisión que es complejísimo en un grupo ponerlo sin tener el destino trazado pero sí sí va a ser la terapia que voy a tener temporalmente mientras que pongo una asistencia de una duración intermedia mientras que lo pongo en un HARMEI 3 o mientras lo trasplanto y los tipos de asistencia circulatoria mecánica van a estar en relación a si el paciente está en choque cardiogénico refractario o no si pretendemos restablecer en ese momento la circulación y la percusión y esos dispositivos de corta y mediana duración van dirigidos hacia ese lado y obviamente pues tenemos disponible en Colombia el ECMO y la Centrimac seguramente muchos de ustedes relacionados con eso y el HARMEI 3 en algunas ciudades el ECMO veno arterial es el soporte cardiopulmonar de corta duración por excelencia tiene un implante rápido con múltiples configuraciones y la gran potencia hemodinámica es su mayor ventaja tiene otras desventajas la Centrimac es la asistencia circulatoria de mediana duración que nos da en promedio 30 días a veces las tendemos muchísimo más es una bomba de propulsión de electricación magnética muy parecida a lo que les voy a mostrar a continuación en HARMEI 3 con una potencia también muy buena y que tiene ese tipo de configuraciones que nos permite también tener estos pacientes en espera y el otro tipo de soporte mecánico circulatorio pero ya a largo plazo que es una opción actual en insuficiencia cardíaca avanzada en Colombia que es la única máquina actualmente disponible para implante que es el HARMEI 3 es una asistencia de larga duración intrapericárdica esta asistencia tiene promedios actualmente de implante y de duración de 5 a 14 años pacientes ya que han vivido con ella es una bomba de levitación magnética que esto le permite gran hemocompatibilidad incluso en los últimos 5 a 6 años no se han registrado nuevos eventos de trombosis de bomba eso es supremamente importante con respecto al futuro que traza el poder utilizar un soporte mecánico de larga duración en nuestros pacientes y tiene una gran potencia moderna estas son las bombas les decía que solamente en el momento en el mundo se implantan solo HARMEI 3 porque el HARMEI 2 ya es la versión anterior la tecnología anterior de Abbott y a la derecha de ustedes está el hardware que era la tecnología de Mectron y que por allá hacia el 2018 hubo un warning de la FA por alta trombosis asociada a la misma que los obligó a retirarla del mercado así que en este momento el mercado está dominado por el HARMEI 3 y es la bomba que se implanta no solamente actualmente acá en Medellín sino en toda Colombia y es bien bonita porque les decía que tiene esta función de levitación magnética con una cánula de salida y una cánula de influjo que permite asistir al ventrículo izquierdo en su función seguramente hablar del ventrículo derecho acá tiene todos sus bemoles pero que es intrapericárdica y de larga duración y que exceptuando que estos pacientes tendrán que estar atentos a su conexión a la energía les permite una calidad de vida que es invaluable porque nuestros pacientes no lo dicen y esta es la forma como lo hacemos y como los hemos entrenado este es nuestro primer paciente en Medellín implantado con un HARMEI 3 esta es su recuperación que incluso fue mucho más rápida de lo que pensábamos ya rehabilitándose él tiene su cable que es el Brightline que ven saliendo del bolsito que lo está acompañando siempre de aquí en adelante y definitivamente el mundo está virando a esto entre menos corazones tengamos disponibles entre más pacientes tengamos con insuficiencia cardíaca avanzada más vamos a tener que aprender a entender que el soporte ventricular mecánico de larga duración aunque no sea algo del estándar ahorita del tratamiento si está ampliamente difundido y la realidad actual de soporte mecánico ha ido cambiando el incremento gradual al no ser elegibles o al no tener tantos corazones como quisiéramos ha hecho que esto se convierta en una terapia de destino el registro anal el reporte anual del registro Intermax así lo confirma y no solamente en los Estados Unidos sino en muchos países de Europa y esto ha hecho también que la asignación de donantes varíe de tal forma que en la actualidad muchos de esos pacientes están en su casa obviamente esperando y la gran mayoría de trasplantes de corazón en el mundo se hagan ahorita desde ECMO, no arterial o Centrimac como terapia de duración corta y como pacientes más graves y por eso han hecho mucho más complejo el mundo del trasplante antes del 2018 25% de los pacientes que recibían un ELBAT como pueden ser candidatos pero esto ha ido mirando a tal punto que muchos de nuestros pacientes actualmente más del 80% están llegando a hacer terapia de destino y se están quedando en esta terapia porque tienen muy buenas medianas de supervivencia muy buena calidad de vida han ido disminuyendo las tasas de complicaciones que se las voy a mostrar ahorita y esto ha hecho que el cambio actual en cómo se implantan bombas en el mundo es tan importante que aunque no sea el tratamiento definitivo o el gol estándar sí hay que tenerlo presente complicaciones potenciales obviamente las tiene el mundo del trasplante tampoco está terminado de inventar pero este mucho menos aquí nos tenemos que enfrentar a riesgos desangrados esos pacientes están anticoagulados con warfarina pero además reciben aspirina taponamiento arritmias la falla derecha a la cual le tenemos bastante miedo también puede estar presente infecciones del cable del brain line entre otras no es un mundo perfecto pero quizás hasta allá hasta allá está virando el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y en esta diapositiva les muestro los cuatro centros entre ciudades en Colombia que en la actualidad implantan soporte ventricular de largo término Bucaramanga que ha sido líder por muchos años en Bogotá está la Fundación Cardio Infantil y la Chava y nosotros sacarme de allí y por último y por eso creo que esto va a quedar concatenado con lo que sigue independientemente de si pensamos o no que este paciente es candidato a trasplante siendo avanzado o independientemente de que sea candidato a un tipo de soporte mecánico circulatorio de corto mediano o largo plazo como los que les acabé de enumerar este paciente siempre tendrá que estar acompañado de cuidado paliativo ya vieron la mortalidad y lo que implica tener una falla cardíaca avanzada o terminal como podrían denominarla y ese final del camino me parece que es de las cosas más interesantes de lo que vamos a hablar a continuación sobre todo porque mejorar los síntomas a pesar de que yo no pueda trasplantar o ponerle un soporte mecánico circulatorio pensar en la calidad de vida de ese paciente y sobre todo iniciarse de forma temprana quizás son como los pilares de manejar este paciente integralmente y es porque yo creo que el reto real de tener insuficiencia cardíaca avanzada es esto es que es una enfermedad con una carga alta de mortalidad de mucha afección en la funcionalidad que si no se identifica a tiempo se pasa esa ventana de oportunidad de tratamiento así que quizás esto nos tiene que llamar la atención a todos los que estamos en contacto en algún momento con un paciente con insuficiencia cardíaca aguda choque cardiogénico y avanzado porque permitirá entender por qué sus pacientes tienen que referirse a programas de insuficiencia cardíaca avanzada para su manejo como más óptimo este era el mensaje que tenía para hoy creo que va a quedar muy bien unido a lo que podemos hablar de consideraciones bioéticas del tema les agradezco muchísimo y quedo pendiente de las preguntas que podamos resolver muchas gracias doctora Catalina mil gracias por esa excelente presentación yo creo que resolvimos un poco de dudas se quedaron posiblemente de las charlas de ayer les recuerdo que pueden ir montando sus preguntas en el chat para yo irlas anotando y teniéndolas ahí en cuenta para cuando lleguemos al final y podamos hacer la discusión a continuación entonces quiero dejarlos con la doctora María Cristina Florian ella es internista intensivista epidemióloga por favor dejan los micrófonos apagados un segundo gracias entonces empezamos les decía que la doctora María Cristina es internista intensivista y epidemióloga coordina la UCI del hospital departamental universitario Santa Sofía de Caldas y coordina el programa de medicina crítica de la universidad de Manizales vamos a tener un conversatorio sobre aspectos bioéticos de falla cardíaca avanzada con la doctora y con algunos compañeros que van a hacer una discusión adelante doctora María Cristina la escuchamos bueno doctor muy buenas noches y muy buenas noches pues a todos los que están presentes como la doctora Catalina lo mencionó este es un tema de suma relevancia para nosotros en las unidades de cuidado intensivo y cada vez va cobrando más vigencia en la medida que la tecnología ha avanzado y las posibilidades terapéuticas para los pacientes se han abierto de una manera vertiginosa en el día de hoy tengo la fortuna de estar acompañada de dos personas que trabajan conmigo una de ellas es el doctor David Ricardo el doctor David Ricardo González es un internista geriatra especializado en cuidados paliativos de la universidad militar y es además docente de la universidad de Manizales y también me acompaña en el día de hoy la doctora Tatiana Murillo la doctora Tatiana Murillo también es internista geriatra es especialista en bioética de la universidad javeriana y hoy también trabaja con la universidad de Manizales es docente y nosotros trabajamos todos en el mismo hospital Santa Sofía en el día de hoy quisimos empezar nuestra charla compartiendo un caso con ustedes que creo que nos va a dar como pie a la discusión que vamos a tener permítame en comparto pantalla bueno como les mencionó el doctor hoy vamos a hablar un poquito de las consideraciones éticas en falla cardíaca y aquí quiero traerles el siguiente caso clínico con el cual yo creo que muchos intensivistas se pueden identificar esto es un paciente que nos llega iniciando este año es un paciente masculino de 41 años de edad procedente de la dorada Caldas este paciente tiene como antecedentes una diabetes no insulino requiriente una obesidad grado 3 es hipertenso y fue fumador hasta el año pasado no sabemos exactamente cuando dejó de fumar pero sabemos que tenía un consumo pesado de tabaco no tiene ninguna alergia y hace 4 años a este paciente se le había colocado un cardiorresincronizador por una insuficiencia cardíaca congestiva se encuentra en manejo farmacológico con lo que ustedes están viendo ahí homepresol dapa glifosina miodarona espironolactona metoprolol atorvastatina y bromuro hiperatropio en el curso de su enfermedad llega a nuestra institución con un antecedente de falla cardíaca con fracción de gestión reducida de causa que no fue establecida con una febi del 22% exportador de un cardiorresincronizador del 2020 tiene una fibrilación auricular permanente una obesidad mórbida una diabetes mellitus no insulino requiriente e ingresó remitido de segundo nivel de atención ante un cuadro de inicio con su agudo consistente en falla cardíaca descompensada la familia habla de un franco deterioro de su clase funcional y de una disminución en su calidad de vida para la cual él realmente ha sido un poco no adherente a la terapia y renuente a asistir a los controles médicos se encontró este paciente con una falla cardíaca descompensada y se encontró con una fibrilación auricular de una respuesta no controlada fue valorado por cardiología quien consideró una terapia depletiva y la especialidad en electrofisiología que consideró un estudio electrofisiológico y ablación sin embargo 48 horas antes de que se le hiciera pues de ingresar al hospital el paciente empieza con hipotensión fiebre le hacen varios hemocultivos de los cuales se obtiene un reporte preliminar de vacilos gram negativos se inició manejo antibiótico dirigido por infectología con CFPYME se le encuentra un derrame pleural derecho se le realiza drenaje percutáneo que de este derrame se indica que es un transudado y se indica manejo en la unidad de cuidado intermedio si el paciente sin embargo no evoluciona bien va presentando mayor descompensación con necesidad de soporte vasoactivo ortopnea fibrilación auricular de base de un bloque de rama izquierda perdónenme por lo cual solicitan manejo en la unidad de cuidado intensivo ingresa a la unidad de cuidado intensivo malas condiciones generales disnéico hipotenso signos de insuficiencia cardíaca se inicia soporte vasoactivo manejo con antiarrítmico terapia bajo cánula nasal de alto flujo se evaluará la respuesta y tiene un alto riesgo de necesitar soporte ventilatorio invasivo con el fin de realizar una cardioversión eléctrica en este momento pues se llama a la familia el ecocardiograma muestra efectivamente que tiene 22 de fracción de eyección y signos de incremento en la presión de fin de diástole una severa dilatación de ambas aurículas NFA una insuficiencia mitral excéntrica al menos moderada de origen funcional y unos signos indirectos de hipertensión pulmonar moderada el dispositivo se encuentra adecuadamente posicionado ese paciente hace además de eso un sangrado rectal se le hizo una colonoscopia y se programa para la endoscopia en este procedimiento pues el paciente sufre una descompensación y fue necesario intubarlo empieza con un trastorno severo la oxigenación un choque cardiogénico se encuentra además en soporte circulatorio mecánico con balón de contrapulsación soporte vasopresor inotrópico y requerimiento de terapia de reemplazo renal como ustedes ven ahí la evolución cronológica a nivel infeccioso se encuentra pues en su curimiento ya este momento se ha escalado a un carbapainérico por el aislamiento de un germen multiresistente se interconsulta entonces a cuidado paliativo aquí el doctor David nos va a comentar su apreciación y vamos a empezar una conversación porque creo que este paciente si bien es cierto no cumplía con todos los criterios de terapia médica óptima pues mucho de esto obedece pues a su propia voluntad la familia que desde un principio ingresa con él hablan de su mala adherencia al tratamiento y de su poca colaboración pues con la terapia y hablan también de un deterioro franco en su clase funcional antes de llegar inclusive a la hospitalización que termina siendo para este paciente la última opción porque él había decidido no consultar previamente doctor David muy buenas noches buenas noches doctora pues si nosotros conocimos este caso como ven en la evolución temporal pasadas ya varias semanas de la hospitalización de este paciente donde el servicio de cuidado intensivo nos pide el acompañamiento con varios escenarios complejos algunos los mencionó la doctora como por ejemplo la mala adherencia al tratamiento el no deseo del paciente de asistir a consultas de hecho había también una voluntad anticipada digamos no descrita si verbalizada y reconocida por la esposa de no querer intubación orotraqueal rechazarla había tenido la experiencia con su madre su madre había estado intubada y fue bastante traumática así que el señor con frecuencia le mencionaba a su esposa que él no aceptaría intubación desafortunadamente por las circunstancias que ustedes dieron en la evolución fue necesaria la intubación orotraqueal y esto pues generó una carga de culpa bastante grande con la esposa que fue un poco difícil de manejar otra de las circunstancias complejas es justamente el hecho de que se trataba de un hombre muy joven cronológicamente hablando y esto digamos que para nosotros en geriatría es muy obvio pero digamos que en personas no tan jóvenes no aunque este es un caso paradigmático al respecto y es la discrepancia entre la edad cronológica de un paciente y la edad biológica podemos tener un paciente como este un hombre de 40 años 41 años pero con un comportamiento funcional de un hombre de 80 años incluso mayor ¿cierto? que nos explica en parte por qué tanta complicación tanta tanta atortidez en todas las medidas instauradas que fueron como pudieron ver bastantes durante ese tiempo de hospitalización todo adaptado a las circunstancias de ese paciente y ¿por qué ese menoscabo? por la carga de la enfermedad crónica que no solamente desde la falla cardíaca que es el elemento primordial aquí sino también por el resto de sus comorbilidades una obesidad mórbida muy severa una diabetes militos mal controlada y con múltiples complicaciones y unas pobres redes de apoyo en términos de asistencia económica ni una esposa que será su cuidadora principal eran ellos dos en el mundo con una niña pequeña ¿cierto? entonces estos fueron los elementos pronósticos y se llega a un punto es que es en el momento en que el servicio de cuidado intensivo nos llama y es cuando ya se empieza a percibir un agotamiento de las opciones terapéuticas con el paciente pasadas pues varias semanas y de la implementación de múltiples estrategias invasivas y no invasivas farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de este paciente a pesar de las cuales hubo un deterioro tan marcado y tan severo el paciente empezó a tener unos marcadores que ya nos hablaban de refractariedad ¿cierto? dificultades en el soporte vasopresor dificultades con el manejo médico a una infección multidrogoresistente y sin franca mejoría con el esquema antibiótico que venía presentando una evolución a falla multiorgánica pues de un paciente que venía con enfermedades crónicas y que se descompensan por la condición aguda entonces este es el diario de los pacientes que ven falla cardíaca ¿cierto? cuando uno mira la literatura sobre falla cardíaca avanzada todo viene desde las clínicas de falla cardíaca para no ir más lejos el recolfaca ¿cierto? un registro poblacional colombiano que nos hablaba de más de un millón de pacientes ¿sí? probablemente subestima mucha de la prevalencia ¿por qué? les pongo un ejemplo recolfaca pues tuvo datos de Caldas Caldas es el departamento donde nosotros vivimos aportó 80 pacientes sin embargo esto es una ciudad que tiene menos de 500 mil habitantes tiene 3 centros cardiovasculares que funcionan 24 horas 7 días entonces hay un componente muy grande de subdiagnóstico de pacientes con falla cardíaca y aún más en pacientes con falla cardíaca avanzada pero adicionalmente tenemos pacientes que a pesar de que las recomendaciones de las guías es que vayan a la clínica de falla cardíaca están quedando fuera de esta modalidad de atención y los estamos viendo en los segundos y terceros niveles de atención a veces lidiando con este tipo de complicaciones que es para nosotros no solamente en la unidad sino fuera de la unidad algo de todos los días los retos grandes los retos grandes como se los mencionaba en la atención de este paciente venían dado por algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo en el cuidado paliativo sobre todo en el cuidado paliativo no oncológico es en la dificultad de establecer pronóstico y terminalidad sin duda alguna en cáncer es muy fácil definir con un paciente entrado en fase de fin de vida en este tipo de patologías no en parte relacionada por la gran disponibilidad de opciones terapéuticas que se han venido implementando y que han cambiado significativo y favorablemente el curso natural de este tipo de enfermedades pero que a pesar de ello cuando el paciente con fase cardíaca evoluciona a la fase avanzada ya empiezan a reunir marcadores de alto riesgo y de complicaciones y de mortalidad pero no son tan claros como los detonantes que nos deben decir empecemos a verlo con cuidado paliativo digamos que están muy claros algunos las hospitalizaciones frecuentes la necesidad de desmontar medicamentos que impactan la mortalidad de los pacientes con fase cardíaca el paciente con síntomas incontrolables a pesar del mejor manejo médico pero también otros elementos que son importantes y que quizás no son tan evidentes como por ejemplo las comorbilidades crónicas descompensadas recordando que entramos en círculos viciosos de descompensación y de recuperación no solo de la fase cardíaca sino que esta condición a daño y descompensación de los demás órganos que van llevando ese menoscabo fisiológico y funcional que vemos incluso en personas jóvenes como este paciente aquí también pues tenemos la situación que impacta la estimación de pronóstico en pacientes en pacientes en general ¿cierto? depende mucho de por supuesto elementos factoriales y en relación a escalas y herramientas de detección ¿cierto? sin embargo también va a depender de la expectativa médica y que está permeada por supuesto por su experiencia todos los médicos trabajamos de buena fe con la esperanza de que los pacientes van a mejorar y así lo hacemos esa perspectiva optimista a veces puede afectar la capacidad de toma de decisiones y más cuando tenemos pacientes jóvenes como este donde decimos es joven él puede salir adelante tiene reserva y esto puede afectar un poco esa parte de toma de decisiones y esto también impacta entonces les hablaba de que la esposa del paciente tiene una situación de culpa y relacionada a esta voluntad anticipada de a pesar de lo anterior requirió una intervención que el paciente no deseaba a pesar de que estaba adecuadamente indicada y esto pues tenía algún impacto a la hora de las intervenciones que hubo que manejar y que al mismo tiempo generaba una presión con los colegas porque ellos sentían no es que tiene una niña pequeña es que la esposa está muy apegada entonces también impactaba esa parte de toma de decisiones hasta que finalmente el paciente llegó a ese punto de no reversibilidad terapéutica ¿sí? es muy fácil en estos contextos por lo que les mencionaba caer en encarnizamiento terapéutico que como les digo no es algo que es para satanizar la atención en salud es algo que debemos reconocer y que debemos enfocar cada vez más y mejor ¿por qué? porque pacientes como estos con pacientes con patologías crónicas vamos a tener todos los días y que van a sufrir las consideraciones relacionadas con la atención en salud a pesar de nuestros mejores esfuerzos ¿cierto? les mencionaba entonces que toda la información de falla cardíaca y de cuidados paliativos está muy enfocado en las clínicas de falla cardíaca pero este es un caso paradigmático y por eso lo quisimos traer porque es algo que estamos viendo en el día a día y el paciente nos lleva a tomar decisiones complejas a veces difíciles que van más allá de las recomendaciones de las guías en relación a específicamente esos puntos de falla cardíaca hay algunos digamos elementos importantes pero quiero dar paso a la doctora Tatiana Murillo para conocer sus consideraciones en la parte de hoy Tati buenas noches buenas noches bueno por la naturaleza de la profesión que desarrollamos nosotros tenemos digamos que tener en esa práctica clínica unos conceptos desde el punto de vista ético y morales muy claros porque somos los garantes de proteger en general la salud y la vida de los pacientes en los últimos años especialmente nos hemos visto abocados a diferentes conflictos éticos en la atención de este tipo de pacientes como lo mencionaban los doctores anteriormente porque falla cardíaca pese a que es la causa más frecuente de muerte en el mundo pues se tienen muchos avances y eso ha hecho que la enfermedad se cronifique aún más uno de esos dilemas grandes a los que nos enfrentamos específicamente en la atención de los pacientes con falla cardíaca terminal es ese punto que ya han mencionado los compañeros que es la poca claridad que el equipo sanitario tiene en general para identificar los pacientes en un estadio terminal de su enfermedad cardíaca entonces desde ahí pues ya surgen diferentes inconvenientes porque siempre cuando se tiene una enfermedad avanzada es importante que desde los primeros contactos de las familias y de los pacientes con el equipo médico se empiece a generar una conciencia de esa enfermedad avanzada porque en muchos casos prima la negación de esa enfermedad y el deseo de hacer todo lo posible porque el paciente siga con vida entonces siempre ese ha sido como un conflicto en el que se debe trabajar y es que el equipo sanitario en general se debe capacitar más para abordar este tipo de situaciones con los familiares y para uno abordar una situación de estas pues tiene que tener claros esos criterios de cuando un paciente está entrando ya en una falla cardíaca avanzada el segundo punto importante donde encontramos limitaciones es la poca implementación de los cuidados paliativos o cuidados de soporte en cardiología como bien lo mencionaba el doctor David se presenta menos dificultad con los pacientes oncológicos pues puesto que es en el escenario en donde nacen y se desarrollan los cuidados de soporte sin embargo el avance de toda la tecnología la mayor esperanza de vida el envejecimiento poblacional pues nos han llevado a que muchas otras enfermedades diferentes al cáncer se cronifiquen y nos muestren unos desafíos que antes no se afrontaban la tercera situación que nos lleva a dilemas de tipo ético y en la toma de decisiones es la medicalización de la muerte en los últimos 50 años hemos tenido estadísticas en donde se muestra que el 80% de la población fallece en los hospitales fallece con equipos médicos dispositivos avanzados procedimientos que muchos de ellos no necesariamente estaban indicados y ese concepto de la muerte como un proceso natural pues se ha venido dejando atrás y muchos pensamos que vemos a la muerte como un suceso que se debe vencer esa también es una limitación importante que tenemos hoy día con el avance ante todo de la tecnología la otra situación que afrontamos es el obstinamiento terapéutico yo creo que todos lo hemos visto en nuestra práctica diaria no es fácil asumir estos temas llevarlos a la discusión muchas veces entre el mismo equipo médico los colegas que están incluidos en el manejo de los pacientes porque todas digamos que estas percepciones cuando uno ya se enfrenta un paciente con patología avanzada muchas de las decisiones que se toman en ellos son más intuitivas entonces aquí se tiene que abordar todos los puntos de vista y muchos de esos pues son diferentes incluso entre nosotros mismos aún así se vuelve la situación mucho más compleja cuando pasamos todas esas dudas y esas diferencias hacia los familiares y la otra es específicamente para la enfermedad cardíaca si bien los dispositivos de asistencia en falla cardíaca avanzada pues pueden ser la solución a muchos problemas en determinadas situaciones pero también ante todo en esos pacientes avanzados pues se convierten en un problema y son un problema desde el médico que los indica desde el médico que hace el procedimiento y los implanta porque lo que se ha encontrado es que la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca avanzada que son usuarios de un cardiodesfibrilador implantable por ejemplo no tienen la información adecuada no saben que por ejemplo estos dispositivos en cualquier momento que el paciente lo desee lo indique se haya cansado de esas descargas pues él puede pedir que esos dispositivos sean desactivados que explicarles también que si bien por ejemplo un dispositivo de estos puede prevenir o disminuir la probabilidad de morirse por arritmias pues no lo va a hacer por las otras descompensaciones de su enfermedad cardíaca y muchos tienen que sufrir esas descargas viendo avanzar su enfermedad incluso llegando a la muerte entonces esas digamos que son temas que nos han traído a esta discusión y porque hoy día también nos vemos abocados a estos desafíos pues vemos como en nuestra época hemos tenido un enorme progreso de la tecnología sanitaria y esto ha hecho que nosotros tengamos más opciones para presentar a estos pacientes la otra situación que cada vez es más difícil de confrontar para nosotros porque eso implica la ruptura de un paradigma en la formación del médico y es ese fenómeno de la emancipación de los pacientes el mayor protagonismo de los pacientes y las familias en la toma de decisiones todos lo hemos vivido el acceso a las redes a la tecnología ha hecho que los pacientes hoy por hoy pues tengan una información mucho más amplia acerca de toda su enfermedad y todas las opciones terapéuticas que estas tienen y en muchos de los casos pues nosotros nos sentimos confrontados y lo digo que no sé si es llamar un proceso de emancipación de los pacientes y sus familias o un cambio de paradigma en la atención médica paternalista es que yo creo que la medicina el ejercicio de la medicina actual nos lleva a la necesidad de hacer una medicina mucho más centrada en las necesidades del paciente y cuando uno hace esto pues tiene que llevar sus narrativas hacia los pacientes y sus familias y no sólo primar las decisiones en lo que se considera en lo que es científico en lo que tenemos por ofrecer la situación que también nos genera un dilema ético importante y yo creo que en estos últimos tiempos aún más es esta distribución equitativa de los recursos económicos que cada vez son más limitados y más escasos estamos pues enfrentando un crecimiento poblacional enorme nos toca muchas veces sin quererlo acudir a principios como la justicia distributiva como el bien mayor el bien superior y entender que muchas veces se nos enseñaba a ver todo lo que hacíamos desde la beneficencia yo hago como médico porque aboco el principio de beneficencia y beneficencia es hacer hoy día incluso tenemos esta confrontación porque también nos toca tener en cuenta la no maleficencia que es tan importante como la beneficencia porque si bien el avance de la tecnología el avance en el conocimiento nos ha permitido tener muchas opciones terapéuticas ese mismo avance en la tecnología nos permite también decir que hay situaciones o condiciones de esa enfermedad que por más que se haga y por más que se ofrezca el pronóstico no va a cambiar entonces se pasa ya a una situación de obstinamiento en las terapias y de sufrimiento para los pacientes y para sus familias bueno no sé quedamos atentos a la discusión no sé si alguien te da más David yo quiero pues que les contemos aquí en esta charla cómo se llevan a cabo estas discusiones en la unidad de coa intensivo donde ustedes ven que existe una diferencia muy valiosa en la discusión de los casos clínicos atendiendo a lo que la doctora Catalina ya había mencionado y es que todos los pacientes que entran en una falla cardíaca refractaria deberían tener un manejo multidisciplinario que incluya el manejo paliativo del cuidado paliativo que no quiere decir hacer morir de una manera activa sino por el contrario cambiar los objetivos terapéuticos a centrarlos en el paciente y aquí quería David pues también mencionar que mucho de lo que dice la doctora Tatiana es cierto y a veces nos encontramos con que la como el engranaje o la perspectiva individual de cómo percibo yo la situación clínica de los pacientes o mis conceptos mis preconcepciones desde el hogar o desde mi formación hacen que de una manera positiva o negativa impacte sobre el desarrollo o sobre las decisiones que yo tomo con algunos pacientes entendemos que en este caso pues obviamente el paciente no estaba recibiendo una terapia óptima para de su falla cardíaca entendemos que probablemente tratarle la infección y esto fue una de las cosas que se discutió ahí tratarle la infección pulmonar y tratar de sacarlo de la infección pulmonar quizá lo iba a poner en un panorama más despejado para determinar si este paciente pues definitivamente era refractario digamos al manejo de su falla cardíaca sin embargo pues como ustedes pueden ver lo que normalmente sucede es que los pacientes no avanzan como uno quisiera y por caminos muy claramente definidos sino que este paciente por el contrario pues no respondió a la terapia y cada vez fue presentando un deterioro mayor a tal punto que esa definición que nos dio la doctora Catalina y es que el paciente no no responde a la terapia y tiene terapia óptima y se sigue hospitalizando pues a veces uno no la puede cumplir dentro del paciente que tiene hospitalizado aquí quería preguntarle David qué tan importante cree usted que es el apoyo familiar o el concepto de la familia en torno a las decisiones que se toman con estos pacientes listo no claro miren todo esto tiene que ver del papel del cuidado paliativo en la unidad de cuidado intensivo históricamente antes del advenimiento de las herramientas que llevaron al desarrollo del cuidado intensivo todas las intervenciones que se le aprecian a un paciente con enfermedades graves eran intervenciones paliativas el manejo del dolor y de los síntomas la educación y el acompañamiento en la fase final de la vida luego pues digamos que surge el cuidado intensivo y cambian muchos paradigmas en la atención de los pacientes pero con todos los retos que la atención en salud compleja al día de hoy han llevado y gracias a todas las intervenciones que desde el cuidado paliativo empezamos a generar que causaron los impactos importantes en calidad de vida para pacientes y familia es que empezó a darse un rápido interés en el acompañamiento dentro de la unidad por nuestra especialidad de cuidados paliativos por supuesto en qué les aportamos nosotros como paliativistas al grupo de UCI les aportamos pues en varias cosas quizás la principal y más referenciada en la literatura es la parte de comunicación cierto uno de los pilares del cuidado paliativo es servir como fuente de comunicación entre las especialidades y los pacientes y sus familias los médicos estamos muy acostumbrados a hablar de una forma técnica y basadas en datos y según las recomendaciones de las guías de práctica clínica y a veces creemos con frecuencia que con diligenciar un consentimiento informado estamos pues resolviendo muchas de las inquietudes que pueden tener los pacientes y las familias obviamente en cuidados paliativos tratamos de aterrizar a veces en la realidad de los pacientes y las familias explicarles mejor ayudarles a resolver sus dudas entonces digamos que cuando se hacen estudios de cuidado paliativo en la unidad de cuidado intensivo el desenlace más importante sin duda alguna es comunicación y los protocolos hablan de incluso si empezamos un acompañamiento temprano en la unidad hay unos impactos importantísimos en la calidad la percepción de calidad de la atención prestada por parte del paciente y del grupo familiar porque facilitamos ese proceso de participación en la toma de decisión la doctora Tatiana hablaba del cambio en la forma en que se ejerce la medicina a día de hoy pasando en un modelo paternalista donde el médico toma las decisiones si el paciente obedece las indicaciones del médico porque cuenta con el principio de buena fe que el médico está trabajando por su bien a un modelo más horizontal donde el médico ofrece las opciones de tratamiento explica los beneficios y los riesgos de cada intervención y ayuda al paciente a tomar la que sea la mejor decisión no solamente desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista del sistema de creencias y valores de ese paciente y su familia en un momento dado pero adicionalmente tanto por la parte de geriatría como la parte de cuidados paliativos y la parte de cuidados intensivos impactamos en un elemento en el esclarecimiento del pronóstico en varias ocasiones en esta revisión hemos hablado sobre la incertidumbre pronóstica en condiciones como estas que no nos permite a veces tomar las decisiones o que afecta nuestra toma de decisión que le comportamos nosotros a la estimación del pronóstico en la unidad el análisis de contexto cada enfermedad crónica tiene sus marcadores de mal pronóstico en falla cardíaca pues son obvios pedideprimida por ejemplo hospitalizaciones frecuentes alta carga de síntomas a pesar del mejor manejo médico intolerancia al tratamiento que impacta mortalidad entre muchos otros pero no es infrecuente el escenario de un paciente que sí ve marcadores de mal pronóstico pero está lleno de factores protectores desde el punto de vista contextual tiene buenas redes de apoyo cognitivamente está intacta tiene un estado afectivo muy favorable una capacidad de adaptación y de resiliencia muy buena eso puede también tomar un papel importante a la hora de orientar las decisiones ¿cierto? porque un paciente que en visión puede exhibir marcadores de mal pronóstico de repente su potencial de rehabilitación podría mejorar cuando se identifiquen esos factores adicionales y por el contrario podemos tener pacientes con enfermedades totalmente tratables curables ¿cierto? incluso en el contexto oncológico o tratables hasta el punto de llevar a unos desenlaces equivalentes a los que recomienda la literatura pero en pacientes con marcadores contextuales de pésimo pronóstico pobres redes de apoyo alta carga de comorbilidad de deficiencias múltiples en el estado nutricional cognoscitivo por ejemplo en personas mayores que van a impactar negativamente ese pronóstico incluso la parte social el factor de riesgo social es probablemente el más subestimado pero es uno de los que más impacta desde el punto de vista contextual porque tenemos un paciente que se descompensa de una falla cardíaca lo compensamos le damos un manejo pivotal lo mandamos para su casa y el paciente reingresa y empieza a reingresar y a veces encuentra uno dentro de ese análisis indagándose en cuenta que si el paciente es un hombre mayor que vive solo que sale del hospital y que es el que tiene que gestionar en el día a día la entrega de sus medicamentos en la aseguradora o que a veces tiene que trabajar para poder comer y le toca escoger entre eso y tomarse los medicamentos entonces no paga los copagos para reclamar los medicamentos eso lleva a que el paciente se descompensa y ese es un factor que se ve con bastante frecuencia es algo de todos los días en nuestro medio y que se subestima ¿cierto? y lo subestimamos siempre los médicos pensando la trabajadora social nos va a ayudar o no le vamos a pedir ayuda a X o Y institución pero realmente uno ve en el día a día como ese factor de riesgo social impacta negativamente en la evolución natural de esos pacientes incluso dentro de la unidad de cuidado intensivo ¿cierto? uno ve cosas muy complejas desde el punto de vista social en la unidad que impactan en la hora de estimación del pronóstico ¿por qué? porque esos factores sociales los cuales ha estado expuesto el paciente por mucho tiempo han contribuido a ese menoscabo de la reserva de la persona y los llevan a que ingrese la unidad en forma severamente debilita yo creo que con eso respondo la pregunta y doctora quedamos atentos a sus otras preguntas muchas gracias vamos entonces cerrando doc para abrir la mesa de discusión hola perfecto doctora María muchas gracias por la presentación caso interesante y una discusión que a la cual la vamos a retomar de nuevo durante la discusión entonces yo quisiera no veo muchas preguntas en el chat hay dos preguntas que enseguida las abordamos para nuestros compañeros del caso ético pero yo quisiera empezar la discusión haciéndole a la doctora Catalina digamos dos dos preguntas básicas que me parecen muy importantes relacionadas con lo que ella nos presentó vimos como el uno pues digamos que el pilar fundamental del manejo de estos pacientes es el trasplante cardíaco sin embargo como por ejemplo en el caso mío que no trabajamos donde se hace trasplante yo quisiera preguntarle realmente si hay estadística cuántos pacientes acceden en Colombia a un trasplante cardíaco anualmente y qué tan fácil o difícil cuando uno capta pacientes en un hospital que no tiene ese programa qué tan fácil o difícil es colocar un paciente de estos en una lista a trasplante cardíaco esa es como la primera pregunta y la segunda pregunta va ligada a un manejo específico que vemos que a veces se hace en nuestras unidades con el apoyo de cardiología y se basa en el protocolo que está publicado en la literatura que se llama el protocolo Lionheart este es un trabajo de 69 pacientes con falla cardíaca sistólica avanzada donde les colocaban cada dos semanas una infusión de levozimendán durante seis horas 0.2 microgramos kilominuto durante doce semanas y con ese protocolo me llamó la atención no solamente bajan los niveles de pro ENP sino que con un hazard ratio estadísticamente significativo baja la tasa de hospitalización yo le quería preguntar qué opinión tiene usted sobre ese trabajo eso es algo que realmente se hace en nuestro medio vale la pena hacerlo partiendo de la base que para todos no es un secreto que aunque una de las razones por las cuales entramos pacientes con falla cardíaca de terminar a la UCI es soporte inotrópico y vasopresor para poderlos volver a compensar ese tipo de terapia compensa al paciente agudamente pero está relacionado con un aumento de la mortalidad mediano y a largo plazo entonces qué opinión tiene usted sobre ese protocolo gracias doctora son dos preguntas muy interesantes las barreras en el mundo y en Colombia más aún para que un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada acceda a terapias avanzadas dentro de ellas trasplante específicamente y asistencia ventricular son enormes fíjate que si hacemos la cuenta de que yo les dije que en Colombia podrían haber anualmente una identificación de unos 100.000 casos de insuficiencia cardíaca avanzada pero yo te puedo decir que en Colombia se trasplantaron más o menos 100 pacientes de corazón en el año 2023 entre todos los grupos que les mostré en todo el panorama de las diferentes regionales eso quiere decir que menos del 0.1% de los pacientes acceden a estas terapias pero no se alarmen que hay estudios europeos americanos incluso donde se dan cuenta que la referenciación de un paciente avanzado está por debajo del 3 el 5 o incluso el 10% o sea hay 90% de pacientes y por eso se los puse en la primera diapositiva donde están todos esos pacientes porque independientemente de que no logren acceder al trasplante y se queden en lista de espera el número es muy bajo de lo que podemos trasplantar entonces la primera respuesta es sí definitivamente acceder a terapias avanzadas es bien complejo es complejo en nuestro país a veces como afinar el engranaje para la referenciación nosotros en ciudades como la nuestra sabemos que a veces estamos a la llamada de un colega a decirle ve tengo un avanzado me lo recibís allá y eso lo hacemos pero las dificultades por ejemplo desde el punto de vista de aseguramiento son tan enormes que muchas veces eso dificulta que los pacientes lleguen a nosotros y no solamente que lleguen a nosotros sino que una de las cosas más importantes que permiten candidatizar a un paciente a trasplante son su red de apoyo y su entorno social y muchos de nuestros pacientes se quedan en el camino por esa razón entonces yo creo que tenemos una deuda enorme en saber identificar pacientes avanzados y poder afianzar como las estrategias de referenciación de esos avanzados a los grupos que hacen avanzadas yo creo que no todo el mundo tiene que tener que trasplante ni todo el mundo tiene que tener soporte ventricular de largo término sino que tenemos que trabajar en conjunto para saber a quién hay que referir y a quién no y fuera de eso pues saber identificar que aunque no todos puedan terminar en esas terapias van a poder tener otras alternativas como es el soporte que les mostraba de largo plazo o como es incluso ofrecerles paliación de síntomas que podría ser terapias inotrópicas intermitentes terapia diurética entre otras entonces la verdad es que a pesar de que Colombia tiene una red de trasplantes muy bonita que yo no solo porque trabajo en eso sino porque conozco otros países de Latinoamérica y Centroamérica somos motivo de orgullo porque trabajamos con un centro referenciador nacional tenemos muy bien la adjudicación de órganos pues el problema es que estamos fallando en la referenciación oportuna de los pacientes que se podrían beneficiar de avanzada por un lado por los problemas que tenemos nosotros mismos los médicos sin identificación y por otro lado en referenciación eso en cuanto al número el segundo punto a mí me gusta mucho porque nosotros sí tenemos una muy buena experiencia en terapia inotrópica intermitente entonces con respecto a Lionheart tengo que decirte dos cosas muy importantes doctor Juan la primera es que tal y como usted lo mostró ayer en su charla las características farmacocinéticas del medicamento tienen una ventaja enorme en terapia inotrópica intermitente avanzada yo no voy a entrar en discusiones porque me pueden acá ustedes como intensivistas acabar con respecto a la diferencia con otras terapias inotrópicas pero sí les puedo decir que quizás el Lionheart y después está Laica que es otro protocolo también con terapia inotrópica intermitente nos ha permitido entender que evitar hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca sí son determinantes importantes así sea que el desenlace que se evaluó fueran péptidos natriuréticos nosotros tenemos ya muchos años yo diría unos 4 o 5 años haciendo terapia inotrópica intermitente en la clínica inicialmente la hacíamos en la unidad coronaria ahora tenemos un hospital día que nos permite citar a ese paciente para la inotropía de entre 6 a 8 horas tal y como está diseñado el Lionheart y seleccionamos pacientes en tres contextos pacientes que son candidatos a trasplante y están enlistados cuando ya están listos y no tienen que estar intrahospitalarios porque no están en choque cardiogénico se pueden ir a su casa y residen terapia inotrópica intermitente cada 14 días hasta que aparece el corazón y eso es una alternativa importante porque evitamos tener ese paciente hospitalizado hasta por 6 dosis después les cuento qué hacemos cuando llevan más de 6 dosis se han trasplantado dos terapia a paciente que va a ser implantado un HARME y tres también lo hacemos optimizar a ese paciente desde el punto de vista de que no tenga mucha disfunción del ventrículo derecho y que esté en un buen estado funcional es fundamental para un implante exitoso y tercero y muy importante es que tenemos una experiencia muy bonita en cuidado paliativo con terapia inotrópica intermitente muchos de estos pacientes agradecen tener sus últimos días en la casa y no tener que estar hospitalizados pegados de una bomba de milrinone o butamina las familias empiezan a entender y eso es muy bonito porque sin saber cuál es el mecanismo de acción y realmente el tiempo de día media a los 14, 15 días empiezan a sentir síntomas y vuelven al hospital día para el siguiente bolo así que ese grupo también es importante porque evitar la hospitalización y que fallezcan en la casa quizás es una alternativa importante en cuidado paliativo y al final de la vida de un paciente con insuficiencia cardíaca lo hacemos lo hacemos en falla derecha también pura nosotros también hacemos trasplante de pulmón entonces muchos de esos pacientes tienen insuficiencia cardíaca derecha y se han ido uniendo a poder utilizar terapia inotrópica intermitente entonces yo tengo que decir que a pesar de los costos que todos conocemos de Leodocimendani y de sus críticas en choque en falla cardíaca aguda y en los otros desenlaces que hoy no voy a mencionar para no terminar acá eliminada lo que sí les tengo que decir es que en terapia inotrópica intermitente yo creo que Leodocimendansi tiene una cabida para esos desenlaces yo no estoy hablando de mortalidad estoy hablando de número de hospitalizaciones y al disminuir peptides nutrióticos seguramente lo que uno sí va a disminuir es en parte síntomas que es lo que uno busca con ese grupo de pacientes o sea en resumen sí es útil pero hay que escoger bien los pacientes y si lo hacemos hay una cosa muy interesante doctor Juan no todo el mundo responde y yo siempre como que cuando estoy con mi residente les digo vamos a tener que aprender también a ver cuáles son los criterios reales de respondedores hay unos pacientes como les digo que a los 14 días exactos sin saberlo estaban empezando a necesitar traves al inotrópico los pacientes que desde la primera infusión hay fracaso tal como refieren los europeos a los 7 días están otra vez con terapia inotrópica bien sea mil ridobuta ese grupo de pacientes seguramente no se está beneficiando y uno también tiene que saber cuándo decir no se lo ofrezco más porque no hay beneficio no es para todo el mundo perfecto bueno yo quiero compartir una pregunta que está aquí en el chat para la doctora María Cristina y para el doctor David la hace el doctor Daniel Rodas y me parece muy interesante porque es que no solamente pacientes con enfermedad cardíaca sino con otras patologías inclusive avanzada que ingresan a la UCI con disfunción multiorgánica de entrada o que la están empezando a desarrollar y finalmente se establece plenamente en las siguientes 24-48 horas en UCI y empezamos unas terapias de estabilización y de reanimación inicial pero a medida que van pasando los días el paciente no mejora y el paciente empieza a pedir cada vez más necesidad de más dispositivos falla renal más inotrópicos se infecta y una serie de cosas y vamos llegando a un punto donde empieza la pregunta de realmente estamos haciendo futilidad con estos pacientes entonces el doctor Daniel pregunta ¿cuál debería ser el momento cuando estamos enfrentados a estas situaciones un paciente que ya estamos haciendo full terapia y en vez de mejorar vamos en retroceso y vamos pensando en otras cosas ¿cuál sería el momento ideal para llamar a cuidados palativos? La percepción que él tiene es que lo hacemos básicamente es cuando las familias nos empiezan a poner problemas porque consideran que la muerte no es una opción o cuando empezamos a tener dificultades con los colegas porque no nos ponemos de acuerdo entre parar o no parar las medidas y si existe alguna escala o alguna herramienta para los médicos de UCI que podamos utilizar y con esa herramienta poder definir cuál es el momento para pedir el apoyo de paliativos en el manejo de los pacientes bueno yo voy a empezar respondiendo el doctor David pues probablemente va a complementar mucho mejor lo que les voy a decir pero en la unidad de cointensivo nosotros llamamos al cuidado paliativo con mucha frecuencia porque el cuidado paliativo no es solamente el confort de fin de vida sino es el acompañamiento es la interrelación con la familia es la aceptación de su enfermedad de los pacientes lo que hace que el manejo se vuelva mucho más interesante en los pacientes de falla cardíaca pues para ser muy puntuales pues nosotros lo llamamos cuando el paciente ya ha tenido pues más de una hospitalización en el semestre o cuando el paciente llega y rápidamente va desarrollando una falla multiorgánica mire que por ejemplo en este paciente que se consideró la posibilidad de colocarlo en ECMO pues ya cuando tenía una falla de dos o más órganos realmente esto se convertía como en una contraindicación casi que absoluta lo cual hacía que pues esta posibilidad ni siquiera fuera para este paciente viable pero yo realmente he encontrado un antes y un después del grupo en cuidado paliativo de la doctora Tatiana la bioeticista porque como les digo las conversaciones se vuelven mucho más enriquecedoras y no solamente se refieren a ese momento del final de vida que es un proceso sino al acompañamiento de esa enfermedad crónica que claramente va en deterioro doctor David le doy la palabra listo doctora entonces de acuerdo y como se los mencionaba ahorita probablemente vamos a llegar a un punto en que el cuidado paliativo debería ser llamado temprano desde el ingreso del paciente o en los primeros días no solamente para apoyar la toma de decisiones sino para apoyar esa parte comunicacional que se vuelve tan compleja ese es como un punto sé que es difícil digamos que el trabajo mancomunado entre cuidados paliativos y cuidados intensivos que hemos logrado en nuestro centro es algo que se vea en otros lugares con tanta fluidez pero eventualmente vamos a llegar a eso y vamos a llegar a eso porque cada vez nuestros pacientes son más complejos más mayores más polimórbidos más frágiles entonces vamos a avanzar hacia eso y también va a avanzar en la medida en que cada vez hayan más especialistas en cuidado paliativo que es otra gran limitación que tenemos la poca cantidad de especialistas adecuadamente formadas y si existen herramientas digamos que como tal como tal pues hay estudios pero nada que esté en la guía de práctica clínica específicamente podemos extrapolar elementos de pronóstico que utilizamos en contextos fuera de la unidad como por ejemplo hay una herramienta que se llama el NECPAL el NECPAL es una herramienta que ayuda a detectar pacientes con necesidades paliativas ¿cuál es la lógica de eso? que si son tantos los pacientes que tienen necesidades paliativas complejas entonces hay una discrepancia entre ese volumen de pacientes y la cantidad de especialistas lo cual es un problema a nivel mundial no es solamente de nuestro país entonces digamos que el NECPAL tiene en cuenta tanto factores propios de las enfermedades entonces por ejemplo en falla cardíaca el paciente que se descompensa con frecuencia el paciente que tiene a pesar del mejor manejo médico síntomas persistentes el paciente que está reingresando hospitalización por casi que el mismo motivo de consulta es decir la descompensación sin una mejoría franca eso es lo que se llama un trigger es decir un gatillo que debe alertar a la persona que está manejando ese paciente venga aquí pasa algo es mejor que lo vea a cuidados paliativos también esa herramienta trae otros elementos que están muy enfocados en las enfermedades crónicas entonces por ejemplo las insuficiencias orgánicas cuando no mejoran con el tratamiento de base por ejemplo el paciente de diálisis que rechaza la diálisis que no acepta la diálisis o el paciente trasplantado que tuvo una falla del riñón trasplantado también esas herramientas se evalúan marcadores contextuales que les mencionaba ahorita entonces pacientes con debilidad de redes de apoyo incluso si el médico tratante percibe que el paciente está en deterioro y que requiere múltiples intervenciones en salud hoy hay un elemento dentro de esta que es una herramienta muy básica y que podemos utilizar en la unidad que es la pregunta sorpresa la pregunta sorpresa es una pregunta que se le hace al médico tratante del paciente usualmente está enfocada en pacientes crónicos estables pero también digamos que hay alguna evidencia entre los pacientes críticos y que podría utilizar si es básicamente se le pregunta al médico entonces se considera que el paciente va a seguir vivo de aquí a un año entonces solo tiene dos opciones de respuesta si considero que va a seguir vivo dentro de un año o no lo considero la pregunta sorpresa dice no lo considero eso implica que le sorprendería que siga vivo dentro de un año esa sola pregunta tiene una capacidad predictiva de desenlaces y de mortalidad a un año ampliamente referenciada en la literatura esa puede ser una herramienta básica que podría utilizarse para detectar pacientes con necesidades coletivas incluso en la unidad de cuidado intensivo pero más allá de eso en el cuidado paliativo ya está cada vez más claro que mientras más temprano se ofrezcan las intervenciones dentro del curso de la enfermedad mejores son los desenlaces por eso lo que les decía ahorita y lo reafirmo debemos llegar a un punto en que el cuidado paliativo esté temprano dentro de la unidad y esperamos que sea cuestión de tiempo para que logremos ese objetivo entonces queda un mensaje un mensaje grande para la audiencia y es que los que trabajamos en cuidado intensivo y enfrentamos estos pacientes tan complicados debemos empezar y tenemos ese servicio disponible en nuestro hospital yo creo que hay que empezar a contar con eso yo quisiera complementar esta respuesta doctor David haciéndole una pregunta a la doctora Tatiana con un término que ella utilizó en su presentación que me llamó mucho la atención uno de los puntos que mencionó fue emancipación de los pacientes y las familias doctora Tatiana si estoy equivocado me corrige pero lo interpreté como el deseo la necesidad de las familias de liberarse o independizarse del equipo médico o del concepto del médico que le está diciendo que su paciente se va a morir en familias donde la muerte no es una opción donde la entrega de malas noticias se vuelve muy compleja porque no hay comunicación bidireccional porque no confían en el equipo y porque hoy en día tienen tanta disponibilidad tanta información en redes sociales lo que nosotros aquí en Antioquia y me imagino que en muchas partes llaman el doctor Google donde se meten a internet hacen una búsqueda y encuentran miles de opciones de terapia que creen que son posibles para sus familias que les aumentan las esperanzas pero uno como médico especialista en el campo con el paciente acostado sabe que esas no son opciones entonces como porque eso no lo enseñan en la universidad como enfrentar o como hacer una comunicación empática y lograr una comunicación digamos efectiva bidireccional a la hora de enfrentar ese tipo de familias para dar malas noticias y tratar como de superar este tema de la emancipación de las familias que me llamó mucho la atención y créame que lo vivimos prácticamente todos los días en las unidades que manejan pacientes de alta complejidad si doctor básicamente a eso hace referencia el término y es digamos que para nosotros eso también es un choque grande porque en nuestra formación ortodoxa está el hecho de que a nosotros nos enseñaron fue a salvar vidas y hoy día nos estamos enfrentando a todos estos retos y estas situaciones esas son las que nosotros llamamos las familias complejas el manejo de las familias complejas es muy difícil en nuestro país digamos que hay unos retos aún más complejos desde situaciones culturales y contextos sociales y Colombia es un país muy violento y nosotros siempre estamos expuestos y poco protegidos en general nosotros como lo hacemos desde un comienzo cuando se aplican estas herramientas que les comentó el doctor David la encuesta en Nepal en los pacientes mayores utilizamos bastante el índice de Bartel desde el ingreso del paciente que nos habla de su funcionalidad básica física y también de su indemnidad en su componente cognitivo que son los dos marcadores que nos hablan de pronóstico de los pacientes mayores en cuidado crítico entonces digamos que se identifican los pacientes de riesgo que van a la unidad de cuidado intensivo y nosotros desde un principio tratamos de acompañar siempre a esas familias identificando primero las familias complejas a veces incluso por las mismas familias uno llega a casos en donde hay obstinamiento en las terapias y desafortunadamente tiene que dejar darle ese tiempo a las familias lo que mencionaba la doctora Catalina para que ellos mismos vayan mirando la situación y vayan viendo que muchas veces su familiar en esa condición crítica y muchas veces agónica está sufriendo finalmente se maneja una conversación muy frontal muy clara y ellos en su gran mayoría terminan aceptando pero no es fácil es una conversación diaria continua demostrar los resultados de mire a pesar de que estamos haciendo esto pasa esto hay que esperar lo peor yo uso como frases muy coloquiales que funcionan con ellos y es la muerte también es de Dios y la vida eterna no es en este plano es decir uno va encontrando en su práctica clínica como ese tipo de herramientas para centrar a las familias complejas en estos casos bueno se supone que debíamos cerrar a las 9 pero por respeto digamos a la audiencia que todavía nos acompaña tengo dos preguntas en el chat y no las quiero dejar en el aire las dos son para el grupo de cuidados paliativos la primera me pareció muy interesante es cómo podríamos afrontar el desenlace de una patología avanzada no oncológica no necesariamente cardíaca en la perspectiva del mundo actual donde en nuestro medio los recursos son finitos rápidamente se acaban pero cuando uno va a la literatura existen muchas opciones de terapia que se publican en muchísimas revistas a las cuales las familias tienen acceso a través de internet eso les da esperanza pero realmente nosotros no tenemos entonces es un contraste entre se nos están acabando las opciones no doctor pero es que mire que aquí dice esto aquí dice esto entonces entra uno como en una disyuntiva cómo afrontar ese tema voy a empezar respondiéndole una cosa que va muy de la mano de lo que dijo la doctora Tatiana y es que y el doctor David es que introducir el grupo de apoyo de cuidados paliativos y de bioética al principio de la atención de los pacientes es muy bueno porque además uno va creando una familiaridad con y un acercamiento con las familias que no tiene que ser necesariamente en ese momento de crisis donde hay que tomar la decisión de ya para ya entonces ya ellos los conocen cuando la familia ya ha hablado con David varias veces y ha hablado con Tatiana pues es muy fácil sentarlos en una mesa para conversar además de eso creo que el desarrollo de la enfermedad de esa pregunta de David de cómo va y cuál y cómo ha avanzado el caso de este señor y si hemos ido progresando avanzando en algo en el caso de este señor o por el contrario vamos retrocediendo en ese acompañamiento también creo que esto le da a ellos a Tatiana y al doctor David como herramientas para acercarse a la familia y conversar con ellos y a mí una de las cosas que más me ha impactado es esa pregunta del doctor David Seca ¿cierto? ¿Usted cree que este señor este paciente yo no estoy hablando de la literatura estoy hablando de este paciente va a estar vivo en un año y usted por qué lo cree o no lo cree ¿cierto? porque eso nos ha hecho como sentarnos y confrontarnos de si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto en determinados casos entonces creo que eso nos ha dado herramientas David no sé si usted quiera complementar o Tatiana sí, no de acuerdo por supuesto sí como se los he venido mencionando la estimación de pronóstico a veces es muy compleja y es difícil digamos que herramientas tenemos para lidiar con la incertidumbre con esa incertidumbre pronóstica la literatura en un concepto que son los TLT que son los Time Limited Trials o con ensayos terapéuticos se traduce literalmente aunque no es lo mismo que unos ensayos de los que recurrimos para sustentar mil cosas sino que si tenemos un escenario pronóstico uno puede tomar ciertas decisiones y ciertas negociaciones con el grupo familiar para evaluar la respuesta a ciertas intervenciones en el tiempo cuando uno se enfrenta a situaciones de incertidumbre el tiempo le ayuda a uno a resolver muchas de esas situaciones y nos ayuda a orientar para dónde vamos en un contexto dado entonces este es el germen de lo que nosotros implementamos en la unidad que son los techos terapéuticos entonces ¿qué dicen los TLT? es que uno puede mirar la evolución temporal con intervenciones orientadas y consensuadas con el grupo de cuidado intensivo y con las familias para mirar la evolución en un lapso razonable de tiempo que va a variar dependiendo del contexto ejemplo en un proceso infeccioso posiblemente 72 horas posible en cuanto a ventilación mecánica quizás una semana ¿sí? pero eso va variando también y se va definiendo de acuerdo a la carga del tipo de comorbilidades obviamente otros elementos de los cuales estamos en cuenta para definir el pronóstico además de las herramientas como la pregunta sorpresa del NECPAL es esa valoración contextual que les mencionaba entonces en cuidado paliativo hacemos lo que se llama un diagnóstico situacional del paciente ¿cierto? que consiste en tres elementos por un lado los marcadores pronósticos de las enfermedades ¿cierto? les mencionaba ahorita cada enfermedad tiene sus caracteres de mal pronóstico que pueden estar ahí presentes ese es el segundo elemento los factores contextuales que les he venido mencionando que probablemente los va a poder identificar mejor especialistas afines probablemente geriatría cuidados paliativos si los disponen eso les vamos a ayudar como se los mencionó ahorita eso lo aportamos dentro de la estimación del pronóstico de los pacientes en la unidad estos estos factores tanto los propios de la enfermedad como los contextuales la parte social la parte familiar cognoscitiva nutricional la carga de comorbilidad crónica ¿cierto? incluso fragilidad en la UCI en pacientes mayores que tienen una correlación directa con mortalidad también lo vamos a ver con las herramientas de la evaluación geriátrica multidimensional que pues obviamente cada vez hay más literatura al respecto de anciano en UCI nos van a permitir evaluar la gravedad y la severidad dentro de un punto y el otro elemento es la evolución temporal de las complicaciones y de las patologías si tenemos un paciente que está en una trayectoria progresiva de deterioro o acelerada ¿sí? a pesar de las intervenciones y que adicionalmente hemos identificado marcadores de mal pronóstico eso nos probablemente nos va a configurar un diagnóstico situacional que nos orienta hacia un proceso de deterioro y un alto riesgo de complicaciones entonces el apoyo y la interdisciplinaridad para orientar este tipo de decisiones va a ser crítico con el objetivo de mejorar esa estimación pronóstico y orientar mejor la toma de decisiones que como se los mencionaba es uno de los puntos que el cuidado paliativo le aporta al intensivista durante la valoración no es fácil porque pues obviamente muchas escalas no hay ¿cierto? específicamente en cuidado intensivo están saliendo estudios digamos que hay una explosión rápida de literatura en cuidado intensivo y cuidados paliativos en los últimos años pero todavía herramientas sólidas en las que uno pueda recomendar por guías de práctica clínica todavía no hay son esos elementos de diagnóstico situacional que implementamos y donde de hecho el diálogo entre el paliativista y el intensivista se vuelve muy importante porque es el intensivista la autoridad en la toma en la patología que está presentando el paciente y es el que primero va a identificar los marcadores de alto riesgo que nosotros complementaremos en nuestro análisis y juntos orientamos esas decisiones para plantear las intervenciones que se puedan plantear con el grupo familiar de acuerdo a ese diagnóstico situacional y de acuerdo también a los recursos que tenemos a disposición perfecto excelente doctor Ricardo el doctor Juan David Uribe hace una pregunta pero yo creo que ya quedó respondida ampliamente con la respuesta que nos acaba de dar y es cómo definir limitar el esfuerzo terapéutico en un paciente con falla cardíaca avanzada cuando no tenemos un equipo de falla cardíaca dentro de la clínica y nos toca a nosotros como equipo de cuadro intensivo definir eso yo creo que ya nos dio muchísimos elementos bueno faltan dos minutos para las nueve y diez yo quiero terminar haciendo una pregunta a la doctora Tatiana una pregunta corta para una respuesta corta y es simplemente cultura general ¿cuánto cuesta en Colombia colocar un un handmade 3 a un paciente? yo voy a hablar perdón doctor yo creo que esa pregunta es más para la doctora Catalina no, sí pero para la doctora Catalina sí, sí, sí de acuerdo sí, por eso lo dije pregunta corta para respuesta corta interesante que ella nos dijera la perspectiva de clopo bioética de un implante y un dispositivo que puede estar valiendo más o menos dos veces lo que vale un trasplante de corazón estamos alrededor de mil millones de pesos el implante y estamos diciendo que es una es una tecnología que varía con el precio del dólar así que es altamente cambiante el valor completo del implante es una tecnología muy costosa que yo creo que en nuestro país amerita un análisis muy cuidadoso de la selección de los pacientes perfecto muchísimas gracias bueno, son las son las nueve y diez yo creo que aquí aquí terminamos quiero agradecerles a todos los que finalmente se quedaron hasta el final excelentes presentaciones yo creo que la discusión estuvo muy enriquecedora para todos llevamos dos jornadas que se complementaron perfectamente una con la otra tocando diferentes aspectos los quiero invitar para mañana que tenemos el tercer día el tercer día de la semana de cardiocrítico ahí ven en el computador las charlas de mañana donde tenemos al doctor Juan David Uribe nuestro presidente del comité cardiocrítico y a la doctora Yuli Lazo hablándonos de de manejo en cirugía cardíaca y soporte circulatorio recuerden el congreso el congreso de Pereira la primera semana de junio estaremos haciendo el congreso nacional en la ciudad de Pereira para que estén allá nos acompañen va a ser una una tres dos o tres días académicos muy importantes y también de actividad social que vamos a disfrutar muchísimo les agradezco mucho gracias por las presentaciones gracias por acompañarme por sacar el tiempo feliz noche para todos y nos vemos mañana gracias Alejo chao feliz noche hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos estén muy bien chau